que ya tenemos listo y preparado hoy en este programa super especial avanzamos vámonos con el número que se llama y se detula la naranjadita claro que si algo de grupazo bongo buen éxito claro que si grupazo bongo y la gente no jersey de llamar con el tin can vámonos recio eh me gusta como empieza venga vámonos recio 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 allá para acá vaya para acá vaya para acá ajá oye como dice ahí esta para sonido la sombra y compadre la gente de bros nueva york siempre con la panchomania y sonido pancho de nueva york ajá un sonido especial para el famoso rojas el famoso la gente de pensilvania filadelfia llueve de panchazos como dice como dice como dice hue 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 ajá ajá hue 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 Oye como dice Échale Juanito Mix Desde Brooklyn Nueva York Desde Juanito Mix Hola Pancho Manía Para el Flaco de Oro Dari Para el Churro Para el Chori Soy Mr. Lobo Víctor Carlos Hugo Hoy en esta noche Ese Richa Ya presente Llobe de panchazos Deje 1, 2 y 3 Son los callejeros Bueno y otra vez Ahí da para todos los callejeros La gran familia mexicana Para el Mangas Abuelo Niclo Ahí da para el Teletón Para ese Cosa 100% gran familia mexicana Llobe de panchazos Vengan los tambores Vengan los tambores Ah pero que sabor eh Vámonos recio 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 Allá Para acá Allá Para acá Ajá Hablando de Clisco de las Flores Hoy está bien especial A Clisco de los Ocnis Venga venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hue Pa Hue Pa Hue Pa Ajá Ahí está Para toda la Furciomanía No lo quita la bella Voy a hacer algo especial Rimo de mi tierra De la naranjadita Ahí está para el Furcio Wester Rimo de mi tierra Y hoy de panchazos Para el Furcio Ah pero que sabor eh A ver si Cosa Rosa Para que lo mames de mi canal El Orizal Piense caminando y caminando Bueno Rosa me encontré La cada peda lo decía Rosy Desde Brooklyn Nueva York De ti me enamoré Le paso de carisma Famoso Willy Y un por ciento Amor, amor, amor Amor panchomanía Y hoy de panchazos Ahí está para el Furcio Infinito Y compadre El famoso Matrix Y hombre con los infamosos del barrio El sonido pancho de Nueva York Y son Mr. Lobos el señor Se llama Estula Naranjadita El grupazo bongo Buen éxito más De Omar con el Tinka Y la gente Jutsu La gente New Jersey ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vámonos Recio, Recio, Recio Vaya, pa'ca Vaya, pa'ca Vaya, pa'ca Ajá Échale Juanito Mix Oí la computadora Ya El último cachete ya se va Ya se va la música Perrona Vámonos Recio, Recio Vaya, pa'ca Vaya, pa'ca Ajá Soy Mr. Lobo, mi compadre La gente de Brooklyn, Nueva York Y el pueblita la bella Y el pueblita la bella Y el pueblita la bella Rimo de mi tierra De la naranja Y el pueblo de callejeros La gente de New Jersey Ahí está pa'l abuelo, teletón, niga, cosa Ese ereño Para el perro Para el miclo Ahí está pa'l bocho Ese gavilán Ahí está pa'l vago, malo A la 57 Gran familia mexicana Yo de panchazos Levanten un pedacito Y ya se va Ahí está pa'l disco móvil Callegos Bueno, nos está acompañando hoy Un saludo Con la banda de Nueva York Bueno, vamos a suscribirse nada más Algo de lo más que sabrosa